Según Rosalba Rueda, solo le queda el recuerdo del bebé de ocho meses que entregó a una pareja de esposos por recomendación de su propia progenitora. Sin embargo, con el paso de los años y después de sacar adelante a sus otros cuatro hijos, doña Rosalba confía en volver a ver a su primogénito y manifestarle su profundo sentimiento. Luis Alfredo, muy bonito, un niño muy lindo, pero realmente no sé qué me pasó, pero yo quiero recuperarlo, quiero contactarme con él y pues le pido mucho a mi Dios que me dé esa licencia. Cualquier información sobre el hijo de doña Rosalba Rueda o sus padres adoptivos a los siguientes teléfonos celulares o en el barrio Portal Campestre de Girón.